En este capítulo de Pasión de Gabelanes veremos que Rosario le pide a Muriel que se aleje de Juan, pero esta no hace caso y se va a encontrar con él a escondidas. Su papá la estará viendo de lejos y le estará tomando fotos a Muriel. Este obviamente tiene mucha rabia al ver que su esposa y su hija se enamoraron del mismo hombre. También veremos que Franco tendrá un sueño que donde le dicen que vaya y vea a su familia. Pues este Sara estará con otro hombre y la estará pretendiendo así que tendrá miedo de perderla. Y Oscar está muy preocupado por su hijo, Duván, pues ese está muy delicado de salud y él se siente muy arrepentido haberlo escondido y rechazado por tanto tiempo. Esto y mucho más, veremos en Pasión de Gabelanes. Gracias por ver el video.